Mi nena problemática, semi-automática y no flaquea la hora en ebulear mi titerita donde el tiri no se esconde, se monta conmigo y no me pregunta pa' donde Problemática, semi-automática y no flaquea la hora en ebulear mi titerita donde el tiri no se esconde, se monta conmigo, por si fantamea